Tu casa, mi casa, la casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bruno Moriano, pianista, cantante y youtuber. Este 23 de agosto disfruta de un espectáculo con un performance de canto y baile. Bruno Moriano en vivo con su banda Music Feeling. En un recorrido musical desde Soda Estéreo, Enanitos Verdes, Héroes del Silencio, Raúl Di Blasio, hasta Maluma, Ozuna, Becky G y además Música Ecuatoriana. Junto a ellos, Valentina Villalba, Botón Dorado en Ecuador tiene talento y varios invitados más. Este 23 de agosto, 18 horas 30 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiere tus entradas en la Boletería del Teatro. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. Youtuber, Music, Art, Fusion, no te lo pierdas. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. ¡Gracias! ¡Gracias!